La Caja de Compensación de Antioquia Confenarco hizo presencia en nuestro municipio, inscribiendo a los jóvenes de 11 a su página de empleo y mostrándole a toda la comunidad sus servicios. La Caja de Compensación de Antioquia Confenarco visita a Urrao para mostrarle a la comunidad todos sus servicios, dando a conocer a todas las personas la oferta educativa y los servicios que tiene. Aclaran que los servicios no solo son para sus 1,415 afiliados, también para toda la comunidad. Estamos con una feria de servicios acá en el Hospital Iván Restrepo Gómez del municipio de Urrao. Queremos dar a conocer a la comunidad toda la oferta educativa y de servicios que tiene la Caja para ustedes. Acá acabo de resaltar que todos los afiliados tienen unas tarifas especiales y son tratados con ciertos beneficios por ser afiliados, pero estos servicios, especialmente los servicios educativos, son para toda la comunidad. En Urrao se cuenta con una sola ejecutiva de Confenarco, la cual se puede contactar vía telefónica debido a que no hay oficina. Confenarco también quiere fortalecer toda dinámica familiar ofreciendo cursos a los jóvenes o adultos, como asesorías de parejas y terapia familiar, talleres creativos para los niños con el arte de la música, el dibujo o la plástica. Eso me parece importante porque nos tienen en cuenta y nos están ofreciendo un curso de marketing personal para enfrentarnos a una vida laboral. Esta semana con los estudiantes de grado 11 realizaron actividades que buscaban acercarlos a la vida laboral, inscribiéndolos en la Agencia de Empleo, plataforma donde podrán tener varias posibilidades. En el municipio ya contamos con una ejecutiva de cuentas, en este número telefónico 314-522-3463 y desde Confenarco le ofrecemos todo el apoyo para crédito y los demás servicios que ya les hemos contado. Esas jornadas que hace la caja de compensación son importantes para nuestro municipio, debido a que muchas personas no tienen acceso a internet y la posibilidad de viajar hasta Medellín y consultar sus beneficios. Habló para Upur Televisión, Junior Garro.